Vamos a cambiar de tema porque qué pinche exhibidota le metió el presidente a Raimundo Rivapalacio Ah, pero no se confunda no me refiero al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sino al presidente de Estados Unidos Joe Biden Ayer, Raimundo Rivapalacio escribía en su columna del financiero y de eje central pues finalmente se cansaron de López Obrador en Washington le hicieron saber que si querían su atención crítica ya la tenía el lobo que tantas veces anunció Marcelo Ebrard que venía se apareció finalmente el gobierno de Estados Unidos le paró el alto al presidente López Obrador que sufrió una semana de reveses desaires y críticas donde debió haber visto que el lobo aunque sin toda su fuerza todavía sí es de verdad y es que mi querido Toño voy a leer la columna de ayer de Raimundo Rivapalacio que contrasta con el mensaje de no hay amigo más cercano para Estados Unidos que México y lo dijo Joe Biden al enviar un mensaje de felicitación al pueblo mexicano por los 200 años de la consumación de la lucha de independencia y escribió apenas ayer fíjese no da una Raimundo Rivapalacio pobre Raimundo Rivapalacio nótese mi sarcasmo dice si el presidente Andrés Manuel López Obrador escucha lo que le deben estar diciendo sus consejeros para el viernes pasado cuando sostuvo una mañanera extraordinariamente extraña y violenta debió darse cuenta de que la relación con el gobierno de Joe Biden no solamente se agrió sino que se rompió públicamente en una semana se corroboró la molestia creciente que el exsecretario que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard le ha advertido durante meses ante sus declaraciones contra Estados Unidos donde el presidente se replegó en algunas aunque no tardó mucho para regresar a su hostilidad pues bien finalmente se cansaron en Washington López Obrador como se ha expuesto aquí pensaba que Biden no se atrevería a endurecer su trato con él por la popularidad que goza sin entender que esa variable no rige la relación bilateral había dos razones primarias para que eso sucediera la primera que no se radicalizara y se corriera hacia Venezuela lo que no solo sucedió sino que escaló sumando a sus aliados al enemigo público número uno de Estados Unidos China la segunda era por el trabajo sucio que aceptó hacer México con la migración para que le evitara un problema interno lo que ya quedó rebasado porque lo que hizo México fue insuficiente para impedir un fuerte desgaste político a Biden y además porque ese problema se volvió también en uno mexicano la relación con Biden nunca fue buena y la relación con el gobierno de Estados Unidos con un servicio civil de carrera que funciona más allá de quien está en la Casa Blanca se descompuso desde octubre cuando López Obrador amenazó con afectaciones serias a la relación bilateral si no regresaban inmediatamente al exsecretario de la defensa el general Salvador Cienfuegos al que acusan todavía de vínculos con el narcotráfico por decisión del presidente se restringió la actividad de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de manera unilateral Washington le cerró la llave a información de calidad al asumir Biden las cosas se empeoraron y ya no voy a seguir leyendo porque ya se darán cuenta más o menos de lo que expone Raimundo Riva Palacio bueno pues tan mala pero tan mala es la relación Joe Biden López Obrador López Obrador Biden tan mala es la relación bilateral en estos momentos por las entre comillas y siendo muy sarcástico ocurrencias de López Obrador que el mismísimo Joe Biden decide enviar este mensaje de felicitación al pueblo mexicano en el 200 años de la consumación de la guerra de independencia no fue el secretario Blinken no fue la vicepresidenta Harris fue el propio presidente y esto fue lo que dijo lea por favor la traducción por ahí dice no hay amigo más cercano para Estados Unidos que México estás oyendo inútil Riva Palacio periodicazo en el hocico on behalf of the people of the United States I'm proud to send our best wishes of the people of Mexico as you celebrate your victory in achieving independence 200 years ago from the earliest days of our nations the people of Mexico and the United States have shared a strong bond united by our shared values and our shared aspirations and throughout our history we've learned that we're stronger when we stand together as neighbors partners and friends my administration is committed to building on this foundation to strengthen and expand the relationship between our people in ways that will benefit all of us earlier this month we relaunched the U.S.-Mexico high-level economic dialogue to promote greater cooperation as we drive our shared economic recovery and I'm pleased I'm pleased that our new ambassador to Mexico Ken Salazar a proud Mexican-American a respected leader and a public servant and my really good friend has arrived in time to join these celebrations Ken is just one of millions of Americans who proudly trace their heritage to Mexico his personal story and his passion are a testament to the depths and power of the personal connections that tie our nations together at every single level so congratulations again on this momentous anniversary of your independence I wish you a safe happy and healthy celebration the United States has no closer friend than Mexico and look forward to all that our nations will accomplish together in the coming days y algunos dicen no es que Biden no mencionó con nombre y apellido Andrés Manuel López Obrador pues no era un mensaje para todos los mexicanos y mi querido Toño pues yo digo que que feo es cuando le meten un periodical de esta magnitud a Raimundo Rivapalacio seguramente le dieron agruras anoche y no pudo dormir del retortijón Vicente aquí hay varias cosas y público consentidor que hay que tratar punto número uno no se acostumbra a mencionar a los líderes de estado cuando es una felicitación a todo un país porque si bien es cierto un presidente un primer ministro representan a una población a un país pues vamos no es esa persona el país por lo que aquí no se acostumbraría en todo caso que el gobierno de Joe Biden o que algún gobierno felicitar al presidente del país fulanito son mensajes históricos cuando se regresa en la historia tal vez cuando vuelvan a ver este mensaje en algún momento van a podría tomarse como una situación verdaderamente política si se plantea el nombre de uno u otro mandatario no lo hace Biden no lo hace ningún otro mandatario esa es la realidad pero si como bien mencionas se está manejando en las redes sociales en los trolls y bots incontables es que no menciona López Obrador miren si les soy perfectamente honesto en caso de que hubiera algún problema entre el gobierno de México y Estados Unidos tan sencillo como ni que ni se toman el tiempo de grabar un video de felicitación no es necesario no tienen por qué hacerlo y lo que es peor para ellos lo que es mejor para nosotros los mexicanos es que Biden hace una aclaración que a lo mejor y puede molestar a otros países dice que Estados Unidos no tiene a un amigo más cercano que México y esto le digo teniendo por ejemplo una gran relación completamente bilateral con el Reino Unido por ejemplo la relación que se tiene con Israel Biden lo deja muy claramente es claro que es el presidente que es México el mejor amigo si lo podemos poner así de México o sea México y Estados Unidos es como Vicente Serrano y Toño Ruiz así de sencillo y punto número dos Vicente Raimundo de Rivapalacio desafortunadamente estudió en mi escuela en la Carlos Septién García y ahí te lo afirmo y se lo afirma usted público consentidor tenemos un par si no es que tres semestres en los que llevamos el género periodístico de columna y en todos esos semestres en los que está uno macheteando aprendiendo el arte de escribir precisamente una columna pues se especifica desde el principio que no se pueden volar las notas que sí va a ser nuestra opinión un análisis que vamos a hacer en texto de alguna situación pero tiene que estar sustentado con hechos reales el problema con este pseudo intelectual con Raimundo Rivapalacio es que tiene mucha imaginación y lo que él cree que está pasando como muchos otros derechairos así les llaman o derechangos lo que él cree que está pasando lo pone en sus columnas y le dice no pues seguramente en estos momentos hay un pedo impresionante entre los mexicanos y los estadounidenses y el gobierno de Estados Unidos ya se ató del presidente López Obrado pero eso es lo que él está pensando y así lo pone en sus columnas eso es verdaderamente lamentable no tiene ningún sustento periodístico no tiene ningún rigor periodístico deberíamos pensarnos siempre al escuchar a este pseudo intelectual de Raimundo Rivapalacio usted que nos ve y que nos escucha lo sabe perfectamente porque lo conoce trate de compartir este mensaje con la gente que lea Raimundo Rivapalacio dice ay no mames Raimundo Rivapalacio hasta nombre de alto pedorraje tiene dice en su último párrafo la columna de Raimundo Rivapalacio las señales las señales estaban muy claras para entonces lo toleraron en silencio muchos meses pero por lo que sucedió en unos cuantos días tras la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños con el colofón de un discurso grabado del presidente chino Xi Jinping modificó el tratamiento público de Washington hacia López Obrador para dónde irá la relación lo podrida que está buscará contenerse habrá diplomacia activa estadounidense como ya lo dejó ver Salazar y llamadas de atención fuertes como las de esta semana escalará en la medida que López Obrador la quiera escalar pero lo que quedó claro es que si quería su atención crítica ya la tiene el lobo que tantas veces le dijo a Ebrard que venía era de verdad pues don Raimundo Rivas Palacio puede agarrar el lobo metérselo por donde le conté e irse a chingar a su madre porque vaya periodicazo en el hocico que le mete el presidente de Estados Unidos Joe Biden con él no hay amigo más cercano para Estados Unidos que México pregunta para ti quien prefiere ser Estados Unidos o México perdón pregunta para ti en esta amistad que tenemos tú y yo tan cercana quien prefiere ser Estados Unidos o México pues México estoy en México yo también hombre yo también yo también bueno